Hola, hoy te enseñaré cómo diligenciar el formulario para el registro y actualización de empresas y empleados que reactivarán sus operaciones de acuerdo a la directriz del Gobierno Nacional. Ingresa a la página de la Alcaldía de Manizales y da clic en la imagen de registro para empresas. Lee la política de protección de datos, da clic en aceptar y registrarme. Recuerda, debes tener el documento del protocolo de tu empresa, previamente aprobado con la ARL. Selecciona Cumplo 100% los protocolos, da clic en Continuar y posteriormente ingresa al NID, da clic en la lupa. Diligencia el formulario, adjunta el documento del protocolo y finalmente da clic en Continuar. Ahora, solo debes esperar la visita de la Secretaría de Salud Pública para la verificación del cumplimiento de los protocolos.